¡Es calooooooor! ¡Hueo! 36 grados subo hoy, ¿eh? ¿Cómo tienen el culito? ¿Transpirado? Chupa un huevo, aguanta el team verano, hijos de puta Ay no, me gusta el team invierno porque puedo tomar un café con leche en la estufa Dormir abrazadito Si tenés frío, te abregás y listo Si tenés calor, no podés sacarte más ¡Comeme el orto! Bueno, eso fue mi descargo, sigo Gente, vamos a ver policías en acción Un poquito de quilombo Morón Un auto sospechoso levantando palets de la calle Pero, ¿qué es lo malo de levantar palets de la calle? Si alguien los tiró, me los llevo Tiene cédula con monitoreo, no sé Sí, vamos a la vuelta Es que nos mandó monitoreo O se lo estaban afanando Ahí podés verificar el tipo de inyección Ahora la paso por sistema Y nada ¿Qué pasó? Nada Nos llamamos, nosotros llevamos esto para los animales en la quinta, ¿viste? Porque ahí nosotros tenemos el encargado que le hace para las ovejas, para las gallinas A mi mujer le encantan los animales, tenemos pavos real, pavos co Paraguayo, eh Todos los animalitos tenemos ¿Qué animales tenés? Patos, pavos, gallinas Pato, pavos, gallinas La pregunta es, ¿se estaban afanando los palets? ¿O los tiraron y se los estaban llevando? Porque ahí no pasa nada Como una granja, una mini granja No ¿No está como mascota o...? No, no, como mascota No, 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 no No, no, no No, no Tiene como mascota ovejas No, no, no ¡Eres una oveja! Tenemos varias pasturierías que son... Nosotros solemos llevar gallinas Y nos deja todos los residuos de la verdura, pasamos y llenamos Este siempre va lleno de verduras ¿Quieres un mejor gusto para...? Sí, porque me gustan los animales No, no, no Tenemos para vender Tanchitos Tenemos tanto ¿Y a vos también te gustan los animales como a ella? Y ahora me voy adaptando ¿Eh? Ahora me voy adaptando Uh, hubieron peleas sacadas por los animales Del centro Pero a ella siempre le gustan los animales Y bueno, como a mi pareja le tengo que acompañar Igual van con que le gusten los animales y tenga 300 animales en la casa, eh Porque siempre perro y gato También puede ser una oveja Tenés razón, boludo ¿Por qué te juzgo? No, está bien No, porque como está en la vereda Nosotros decimos hacer tiroides Claro Pero estoy acá a las vueltas Yo vivo acá a las vueltas Claro ¿Van a venir a buscar nada después o...? Y claro, la idea era... Hacer varios viajes Claro Nosotros estamos justamente atrás de... Más o menos atrás de esto estamos Justo atrás de esto ¿Y los animales están acá a las vueltas o no? No, en Rodríguez Acá no podemos tener Dentro no te dejan... Animal no te dejan Ah, puso los palets directamente en el asiento de atrás Aparte esos palets vos lo veas así pero pesan un montón boludo, está recargado el auto ¿Por qué me costó estar? Me va a costar bajar Mirá si te decían ahora... No, tenés que bajar todo Nooooo Me voy y traigo cualquier ausente bajo la parrilla Estábamos tomando un ventilamento ahí Adiós, bájalo vos Aguanté Yo me porto bien siempre y cuando la gente se porta bien Si tengo que ponerlo junto le pongo a cualquiera Así no Uh... Al no tener antecedentes pudieron seguir el viaje ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Si estaban tirados en la calle los palets ¿O no se pueden llevar? Pero si están en la calle Lo tiraron, boludo Me lo llevo Me hago un mueble en mi casa Moreno Un masculino agresivo en la vía pública Conflicto vecinal Se picó, eh Está todo bien Filmenme, caen fotos Lo que ustedes, vos Ustedes quieran Porque yo hablo ¿Entendés? Pero no es así Porque si hay quilombo Hay botellerío Hay drogadices Hay drogadices Hay drogadices Hay lo que ustedes quieran Yo de... ¡Drogadictos, bro! Entren a mi casa Lo que ustedes quieran ¿Qué pasó? Pero no sé por qué ustedes vinieron ¿Quién los llamó a ustedes? El 911 El 911 ¿El 911 qué? ¿Los llamamos a la de frente? No, no llamé a nadie Pero por qué vienen a casa? ¿Pero por qué vienen a casa? ¿Pero por qué vienen a casa? ¿Pero por la música fuerte? No, música no ¿Pero por la música recién? Sí ¿Vos eran de la música? Estaba laburando todo el día Se armó el quilombo Y yo puse la música ¿Sabés por qué? Mirá, no te me van a mentir Mirá Le muestro los mensajes Mirá Adelante ustedes Me muestro Mirá Ahí a los muchachos mostrarles No, a ustedes A ustedes ¿Pero ellos quién son? Los policías en acción Policía en acción No, no, no Policía de dónde ¿En el dónde? Los policías en acción ¿Qué dice acá? Le cuento Mirá Le cuento lo que pasó ¿A qué te dedicas primero? ¿A qué te dedicas? Laburo, acá en casa Hago re Venga Permiso, eh Ya estaba recopado el chabón Policía fue Alterado por disturbios y ruido Y ahora el chabón recopado mostrándole Mamandra ¿Puedes salir? ¿Puedes salir de cámara? Policía de la policía 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 No me quemés Está rompado ¿Hago eso? Eso Vengan ¿Ustedes qué piensan de esa cámara? Ustedes dos ¿Qué piensan? Dígame ¿Qué hacen con esa cámara ustedes dos? Y el sonidista le pone un sonido de escogida Hago una parrilla con tambor Y le vendo a la gente Vos sos el más caro Sí, eso es lo que dice Ah, es un herrero Yo compro, sí, cierro, cierro Pa, pa, pa Ya tenés que entregar hoy Hoy Una cama ¿Le muestro la cama? Dale ¿Tiene esa cama? Estaba recopado Mostrando desde que laburaba Mirá Le re gustaba ser herrero, boludo Acá no hay quilombo Acá no hay droga Acá no hay escabio No hay nada Acá hay laburo Acá hay laburo Que la de enfrente Se cree que viven en En Nordelta No me divierte Ver gente al lado de la pileta Tomando mate Y acá no hay cloaca No entra McDonald's No hay farmacia No entra Uber No entra nada En este barrio Claro ¿Qué te quejas de la música, boludo? Date pa' Nordelta Pa' quejarte de la música Acá en este barrio Sí, te pone música Y se rompen los huevos Si no, date pa' Nordelta Mude acá Me dijeron Antes de mudarme Yo tenía un negocio Para la vuelta Vas a tener quilombo Con esta y esta Ah, tenés otra empresa No, él es mi hijo Mi hijo Ahí, ahí, ahí Acá Los quilomberos de Montevani Se sacaron una foto con Con el chaleco policía ¿Ves esto? La policía Denuncia Tengo una banda real Me llaman el dueño de la casa Pues yo alquilo Y agarran Me dice Che, Ariel ¿Qué? Amigo Ariel Yo hablo con todo Con una de nadie Tiene problemas Son las dos envidieses acá enfrente Lo que quieren ¿Entendés? Pero porque se fijan Como yo vivo Me agarran y dicen ¿Venés villero? Pará que viene villero de casa Amigo ¿Venés villero? ¿Venés villero? ¿Venés villero? Pará que viene villero de casa Amigo ¿Venés villero? ¿Venés villero? ¿Venés villero? ¿Venés villero? No, no le cabe una Lerrero Vos le rompo la boca al tranza Esta casa de alto ahí Que no le da para salir Hoy yo le agarré Le dije, eh, salí ¿La naranja negra? Sí, perro No te voy a mentir Yo hoy estaba enojado Porque yo tenía que entregarse el aguro De la cama De repente estaba guanchado acá ¡Pum! Piedrazo Ya fue la mierda Ya fue la mierda ¿No lo llamaste? ¿No te dijo nada? Sí, lo invité a pelear No, no, de la cama No, se te lo venía Agarrá, andate Yo te lo llevo mañana a tu casa Dale, está re bueno la cama Y hoy, ¿sabés lo que hice? Ya me estaban todos los vecinos afuera ¿Sabés qué? Me quedo hoy hasta las 8 de la mañana Ah, listo Te molesta la música Hasta las 8 de la mañana Te rompo los huevos Por hincha pija A todos Dale, Chucky, mandale Chucky Dale, Chucky, mandale Chucky, que vienes así Chucky, mandale Ay, es cierto Tiene un aire a Chucky, ¿no? Como chiquito, así Romperle los huevos a la hija de... Amigo ¿Cómo estás? Eh, escuchá Acá no había luz Preguntale a quién puso todos los focos A la cuadra No, pero el Chucky tiene razón Boludo, ¿qué se cree la mina esta? ¿Que vive en dónde, boludo? En Nordelta Ahí, en un barrio privado Dejate echar los huevos El Chucky quiere poner música ¡Que el Chucky ponga música! Los pozos El Chucky ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo puso... Mariel Lecoso Cargan lo que ustedes quieran Sí, la luz es mía, aparte No, chico Eh, escucháme No lo vi nunca ¿Eh? ¿El qué? El camino de la calle Me pueda venir Y cargar el celular Ah, ¿se cuelga de la electricidad? No, acá Porque en la bajada No sé de porongas ¿Eh? Estaba ahí, boludo Viste como toca eso Le chupa todo un huevo, ¿no? Le toca ahí Le manda los dedos Una electrocutada Pero... ¿Carga el celu ahí? Sí, boludo No carga Si necesidad Es sin esperar O sea... ¿Ahora no vamos a ir? ¿Vas a poner la música de vuelta? Sí, hasta las 8 o la menos ¿Y capaz que vos tenés que volver? No, yo llamo... Si querés llamo a la ganancia yo Le llamo al chico Llamo yo Llamo yo Che, chico, estoy poniendo música Ah Avisaba Usted siempre me ha recibido acá Él aconsejó al Chucky Que baje el... El volumen Que se reconcilie con la vez La odia, la odia La vieja, hija de puta Esa Falsa cheta de mierda Y bueno, gente Si les gustó el video Acá les dejo otro para que vean Suscribíte al canal, obvio Y nos vemos mañana en otro video de Buco Chausito